Vía Pública El presidente del Senado y también el presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas se acordó una serie de mecanismos, por ejemplo, que el proceso de redacción de una nueva constitución va a continuar y va a ser redactada además mediante un órgano exclusivamente dedicado a la tarea, con integrantes además que van a ser 100% electos por todos nosotros, por la ciudadanía, convocados para ese fin. Otro de los acuerdos consensuados fue que el órgano redactor será acompañado tanto en su periodo de instalación como también en el periodo de trabajo por un comité de expertos con abogados que sepan sobre temas constitucionales. Asimismo, se definió que la instancia será paritaria, 50% hombres, 50% mujeres y que el proceso se va a cerrar, tal como ocurrió el pasado 4 de septiembre, con un plebiscito de carácter obligatorio. Pese a que durante la jornada se habló de un acuerdo transversal, la UDI, Renovación Nacional y Evópolis indicaron que por ahora no hay nada 100% definido. Una tercera reunión además está fijada para el próximo jueves a las 9 de la mañana, también en el Congreso aquí en Santiago, donde se va a formar una mesa técnica política que integrará un representante por cada partido que tengan representación parlamentaria. Comienza aquí, Vía Pública. Bueno, un día de muchas definiciones políticas, primeras reuniones, primeros problemas también que aparecen sobre la mesa. De eso y más vamos a conversar de inmediato con el senador de la democracia cristiana, Matías Walker. Gracias por acompañarnos esta noche. ¿Cómo estás? Hola, Dabon. ¿Qué tal? Muy buena noche. Bueno, lo primero es preguntarle qué pasó hoy día finalmente. Se pasó los festejos del acuerdo a una tarde bastante turbulenta en materia de declaraciones. ¿Hubo exceso de efervescencia de querer que estaba acordado todo ya? No, lo que pasó, para ser muy específico, Dabon, es que se comunicaron los cinco primeros acuerdos de esta mesa. Y el primero en comunicarlo fue el presidente de la UDI, Javier Macaya, quien sintetizó muy bien, y ustedes descubrieron en esa conferencia de prensa hoy día en la mañana, cuáles fueron esos cinco primeros acuerdos. Primero, primero que vamos a tener un nuevo proceso constituyente, obviamente aprendiendo de los errores del proceso constituyente pasado que, de alguna manera, nos llevaron a muchos a jugarnos por el rechazo, opción que ganó con el 62% de los votos. Segundo, que el órgano que va a aprobar las normas de la nueva constitución va a ser un órgano elegido democráticamente, 100% elegido democráticamente, pero también con paridad entre hombres y mujeres. Cuarto, que haber un comité de expertos y expertas que va a acompañar este proceso. Y eso es algo muy importante, lo cual me quiero detener un segundo, Dabon, porque nuestra propuesta es que ese comité de expertos, de expertas, acompañe el proceso desde el primer minuto, entregando insumos. Ojalá un anteproyecto que después sea votado por la convención 100% elegida por la ciudadanía. Senador, pero todos esos acuerdos fueron de quién finalmente, porque lo que se dijo en la mañana es que había un acuerdo que se entendió, era transversal, y finalmente en la tarde sale esta carta de los partidos políticos donde dicen, ojo, esto no está definido, estamos recién conversando. Sí, yo no quiero meterme ahí dentro de las discusiones internas en los partidos de Chile Vamos. Por eso yo lo que hago es citar a lo que dijo Javier Macaya, el presidente de la UDI en la mañana, quien de alguna manera manifestó que existían estos cinco primeros acuerdos, vale decir, un nuevo proceso constituyente, a través de un órgano democráticamente elegido, con paridad, con comisión de expertos y también con voto obligatorio en plebiscito de salida. Nosotros quisiéramos que también hubiera voto obligatorio en la elección de quienes van a integrar ese órgano que va a votar la nueva constitución. ¿Pero por qué usted entendió eso y la UDI, Evopoli y RN, los tres partidos políticos principales de la derecha, entendieron otra cosa de acuerdo a la carta que salió pasadita a las seis de la tarde, donde dicen que están recién conversando, insisto? Pero Daur, es que no es lo que yo entendí, es lo que dijo el presidente de la UDI. Por favor, si ustedes pueden ver, porque cubrieron en esa conferencia de prensa lo que dijo el presidente de la UDI en la mañana. Fue el primero en salir a hablar y habló de una nueva constitución, a través de un órgano democráticamente elegido, con comisión de expertos. Y ustedes tienen esa cuña, así que la pueden mostrar a nadie. Pero, entonces, senador, ¿se puede interpretar quizás que lo que molestó fue la declaración desde el Palacio de la Moneda, donde el gobierno, de alguna manera, dio por sentado que esto estaba terminado? Probablemente, Daur. Yo, de hecho, ahora estoy en la Cámara de Diputados, en una reunión con los diputados y senadores de la democracia cristiana, y traté de ver qué es lo que había provocado este malestar de Chile Vamos. Y, al parecer, fue esta conferencia de prensa que dio la ministra vocera de Gobierno, que habló de algunos elementos que, efectivamente, no están todavía en el acuerdo. La representación de los pueblos originarios, los independientes. Si hay un consenso que yo vi también en las dos reuniones que hemos tenido, es que no van a haber listas de independientes. A partir de la mala experiencia de lo que fue la lista del pueblo, eso pareciera ser que molestó a los partidos de Chile Vamos. Pero yo me quedo con los acuerdos de los cuales todos fuimos testigos en la mañana. ¿Por qué? Porque, Daur, si no requieren certezas y poder... Sí, antes de ir al punto del detalle que se lo voy a preguntar, así que, tranquilo. Quería indagar en el tema del gobierno. Viendo lo que pasó hoy día, la molestia que hubo de los partidos de la derecha, ¿qué rol debe jugar el gobierno del presidente Gabriel Boric de aquí en adelante? Porque el proceso o el itinerario constitucional está recién comenzando. El gobierno tiene que dedicarse a solucionar los graves problemas de seguridad ciudadana y orden público que tiene el país. Esa es la principal tarea del gobierno. Hoy día se renovó el estado de excepción en la macrozona sur. Me parece bien, precisándose, que además las Fuerzas Armadas pueden intervenir para proteger la vida de las personas. Mañana lo vamos a hacer en el Senado a las 10 de la mañana. Esa es la obligación del gobierno. Y dejarnos en el Congreso Nacional a que podamos avanzar en un acuerdo para darle certeza a la ciudadanía. Nosotros siempre lo dijimos desde la centro izquierda por el rechazo, que estábamos por el rechazo no para quedarnos con la actual Constitución, sino que para avanzar a una nueva y buena Constitución. Vamos ahora a la bajada de los acuerdos que ustedes dicen que están más o menos listos entre todos los partidos. Vamos a ver en las próximas semanas qué es lo que queda de aquello. ¿Cómo se va a elegir a la nueva Convención Constitucional si es que la hay finalmente? Sí, el primer acuerdo es que no se va a llamar Convención, porque la verdad es que la palabra Convención ya genera mucho rechazo en la ciudadanía, a propósito del rechazo del 4 de septiembre. Tiene que tener otra denominación, tiene que tener otras características, pero no solamente el nombre. Tiene que ser una convención más pequeña, para que tenga menor costo para el país, pero también una convención que tenga más capacidad de articular acuerdos. No puede partir de cero. Y por eso yo le decía, si el CERVEL ha dicho que no se puede elegir a estos representantes antes de 120 días, puede una comisión de expertos y expertas desde ya hacer un trabajo de sistematización sobre la base de la Constitución del 25, sobre la base de la propuesta de la Presidenta Bachelet, algunos elementos buenos que se pueden rescatar de la propuesta de la Convención, y conformar un anteproyecto. Cosa que, cuando se constituya este órgano democráticamente elegido, no parta de cero, sino que parta de algo concreto. ¿Y ahí serían los constituyentes 155, o ustedes están por un número menor? ¿Y lo otro es serían electos cada uno representando a una región, o listas nacionales? ¿Eso está definido? No se ha llegado a eso. Yo creo que lo mejor es que sean listas regionales. Yo creo que un órgano que va a aprobar las normas de una nueva Constitución tiene que ser representativo de la diversidad de las regiones, regiones que emergieron con fuerza el 4 de septiembre, dándole un triunfo categórico al rechazo, sobre todo en las regiones del sur y del norte del país, desde la región de Coquimbo hacia el norte. Por lo tanto, yo creo que debieran ser listas regionales, pero en eso no se ha avanzado. Un número menor a 155, de todas maneras, porque mientras menor es el número, más capacidad tienen de conversar y de llegar a acuerdos. Y lo que la ciudadanía probablemente le va a otorgar a esta futura convención o órgano constituyente, como se llame, probablemente va a ser la última oportunidad para ponerse de acuerdo en proponerle al país una buena Constitución. Ya, y respecto a los independientes, ¿van a ser considerados en este órgano que usted dice que no se va a llamar convención, pongámosle asamblea, comité, ahí se definirá a futuro, pero ¿qué rol van a tener los independientes o no van a estar considerados de la manera en que fueron considerados en la primera convención? Yo creo que hay que aprender de a borde los errores de este proceso. Yo creo que las listas de independientes como tal no flotan, no cumplieron su propósito. Lo que pasó con la lista del pueblo, lo más representativo, que terminaron todos renunciándolo, el escándalo de Rojas Bade, etc. Por lo tanto, yo creo que es fundamental aprender de esa experiencia de que no existan listas independientes. Pueden ir candidatos independientes y pueden ir candidatos independientes en las listas de los partidos, en eso no hay ningún problema. ¿Se va a llegar a acuerdo antes del 18 de septiembre o eso ya es una teoría que hay que despejarla del mapa? Yo le diría a la ministra Carolina Tobá que podemos bailar cueca todo el año, que no es necesario llegar a un acuerdo antes del 18 de septiembre. Lo importante es hacer las cosas bien y no cometer nuevos errores. ¿Y ustedes se la están jugando para que tengamos eventualmente una nueva constitución antes del 11 de septiembre del 2023 o no? Yo creo que lo importante es tener una buena y nueva constitución y no estar amarrados nosotros mismos por plazos, porque si el CERVEL ha dicho que no puede haber una elección antes de 120 días, está bien, podemos partir con el comité de expertos haciendo propuestas, un anteproyecto, pero después va a haber que darle a ese órgano el tiempo para hacer las cosas bien. Por lo tanto, yo, Davos, creo que sería un tremendo error autolimitarnos en los plazos. Respecto al comité de expertos, ¿cuántas personas lo integrarían? ¿Serían solamente abogados? ¿Recurriría algún organismo que ya esté funcionando en nuestro país? ¿Serían las universidades estatales el principal insumo para esa comisión? Eso tiene que determinarse por integrarse a los decanos de las facultades de Derecho, a profesores de Derecho Constitucional. Tiene que ser gente que ayude a traducir en las palabras, en los artículos de la nueva constitución los propósitos comunes que tenga el país. Un Estado social y democrático de Derecho, un poder judicial autónomo, contrapeso a los poderes del Estado. Derechos sociales sí, pero derechos sociales que sean garantizados y que le permitan a la gente poder recurrir ante los tribunales de justicia de manera expedita, sin tener distintos sistemas de justicia, sin dividir al Chile entre varias naciones. Yo espero que esa sea la lección que saquemos del mensaje que nos envió la ciudadanía el 4 de septiembre. Brevemente, Senador, ¿cuántos escaños reservados deberían haber en la nueva convención? En proporción a la población indígena, en proporción al padrón indígena. ¿17? No, no quiero casarme con un número, porque puede ser un número variable dependiendo las personas y los electores que se identifiquen realmente con los pueblos originarios. Otra lección que tenemos que aprender, porque las comunas donde existe mayor cantidad de habitantes de pueblos originarios fueron las comunas que precisamente el rechazo obtuvo la mayor votación. Senador Matías Walker, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros, que esté muy bien. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Y nosotros vamos a la pausa brevemente. Ya volvemos con más No se vaya. Protéjase de la delincuencia con Tepille, vigilancia en tiempo real de cámaras de seguridad con audio disuasivo para su empresa. Alarmas Tepille con cámaras conectadas a su smartphone y también botón de emergencia móvil para su hogar. No sea usted la próxima víctima y contrátelos en Tepille.c. Vamos de inmediato a continuar con nuestro vía pública. Vamos a salir del país, de la política contingente que está bastante movida en Chile, pero queremos hablar también de lo que pasa en el exterior. Ya nos acompaña acá en el estudio Jorge Sartre, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. Bienvenido, Jorge. Gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches, Davor. Gracias por la invitación. Bueno, hay varios temas que queremos conversar, pero hay uno que es incumbente a lo que está pasando, que ha sido un anuncio que ha hecho el gobierno durante estas últimas semanas en que Chile va a retomar el estudio probablemente antes de enviarlo al Congreso definitivamente de la ratificación del TPP-11. Ha estado bien en polémica, fue aprobado hace cuatro años por la Cámara de Diputados y falta el último paso. ¿Chile debe estar en el TPP, debe suscribir este acuerdo? ¿Cómo ven ustedes? Porque está siempre bajo un manto de polémica esto. Creo, Davor, que absolutamente Chile tiene que ratificar el TPP, como bien tú dijiste. Ya llevamos cuatro años de tramitación en el Congreso, desde el 2019 en el Senado y creo que hoy día a partir de los resultados del plebiscito y el ambiente político hay un escenario más favorable para poder llevar adelante el TPP-11 y lograr su aprobación en el Senado. ¿Y qué pasa con los detractores del TPP-11? Hemos visto marchas, protestas en las calles de nuestro país hace mucho tiempo, incluso la coalición de gobierno, el oficialismo, cuando estaba en el Parlamento fue bastante crítico de este TPP-11. ¿Hay muchos mitos sobre lo que es este acuerdo, sobre las implicancias que tiene para los estados o no? Efectivamente, yo creo que la gran parte de esas críticas eran más bien mitos, noticias falsas o desconocimiento del acuerdo, porque el TPP se transformó en una suerte de símbolo antiglobalización en el pasado. Pero si uno mira el acuerdo, tiene una serie de beneficios concretos. Primero, mejora el acceso de más de 10.000 productos chilenos en los distintos mercados. Segundo, estamos hablando del Asia-Pacífico, que es la zona económica más dinámica a nivel global. Y por último, te establece reglas comunes y modernas para un mercado de 500 millones de personas, que para una economía mediana como la chilena es una tremenda oportunidad. Yo espero que hoy los senadores deliberen con madurez, viendo los hechos concretos, la evidencia del tratado, que se ha explicado por la propia subrey de cuáles son los beneficios que derivan de este acuerdo. Ya, pero ¿por qué Chile debería ir al TPP-11 como organismo y no negociar uno a uno con los estados? Chile tiene tratados de libre comercio con las grandes potencias del mundo. Somos uno de los países que tiene más tratados de libre comercio en todo el planeta, de hecho. Esa es una muy buena pregunta y que la suelen plantear. Primero, porque este acuerdo no solamente es del punto de vista comercial, sino también geopolítico. Queremos que Chile esté sentado en la mesa o no de donde se están discutiendo las reglas del futuro. Y segundo, porque el TPP tiene una serie de normas y capítulos modernos que no lo recogen estos acuerdos bilaterales que tú mencionabas con los países miembros en temas medioambientales, laborales, de servicios, de economía digital, que muchos de estos acuerdos bilaterales que Chile tiene con esos países no estaban porque respondían a otra época y la economía, sabemos, ha avanzado de manera muy acelerada. Ya, pero hay un punto que no le gusta al gobierno y lo han dicho, lo han explicitado, de hecho, que es el cómo se resolverían eventualmente las controversias entre el Estado de Chile en este caso y las empresas que vengan a invertir a nuestro país. ¿Chile va a poder lograr su objetivo de tratar de no suscribir ese punto que habla sobre cómo solucionar las controversias o no? Lo que ha trascendido es que efectivamente Chile quiere excluirse del capítulo o del subcapítulo de solución de inversionista Estado que está en el capítulo de inversiones. Esta es una discusión que en el pasado la tuvo Nueva Zelanda porque es bueno saber, Davor, que para obtener esa exclusión Chile tiene que negociarla país a país. Son las llamadas side letters o cartas que Chile está presentando a los países. A mi modo de ver, creo que lo más favorable sería aprobar el tratado en su integridad porque Chile, si tú miras las últimas décadas, salvo un caso, todos los casos de inversionistas Estado lo ha ganado y han sido muy pocos y hay que plantearlo también desde el otro punto de vista. Chile también tiene inversiones en el extranjero y en estos países del TPP, por ejemplo, Codelco. ¿Queremos que esas inversiones estén bien protegidas o queremos que estén menos protegidas? Yo prefiero lo primero y por lo tanto creo que la recomendación para Chile sería negociar, aprobar el tratado con todos sus capítulos y sin exclusiones. Ya, pero ¿se puede negociar, firmar la totalidad o casi la totalidad y excluir este punto o es todo o nada, blanco y negro? No es tan blanco y negro en la medida que los países uno a uno acepten excluirse porque es bilateral, Chile podría tener un escenario que el TPP fuera íntegro para un conjunto de países y para otros se excluyera este capítulo o subcapítulo de inversionista Estado. Va a depender de la negociación para par, el caso Nueva Zelanda lo logró con algunos países y otros como Australia donde tenía importantes inversiones en Nueva Zelanda no lo aceptó. ¿Y Nueva Zelanda es el país que citan siempre como ejemplo? ¿Es el único que le ha ido bien en el TPP-11 o no? No, a todos los países le ha ido muy bien, de hecho, así a memoria, gran parte de los embajadores que están en Chile en los países TPP escribieron cartas públicas al diario invitando a Chile a que aprobara el TPP. Lo hizo Canadá, lo hizo Australia, el propio Nueva Zelanda porque han visto las ventajas y los beneficios que derivan de este acuerdo en mejor acceso a sus productos en esos mercados. Si se implementa, si Chile lo aprueba, ¿cuánto demoraría esto en entrar ya en desarrollo, en favorecer a estos 3.000 productos que usted dice podrían llegar fácilmente a otros mercados? Hoy día el TPP de los 11 miembros, 8 ya lo han ratificado. Falta Malasia, Brunei y Chile. Si Chile lo aprueba en el Senado entra en vigencia inmediatamente y nuestros exportadores, nuestras empresas, nuestros inversionistas van a poder aprovechar los beneficios del acuerdo. Y al estar en el acuerdo ¿se fomenta que desde afuera vengan a invertir a nuestro país también? Sobre todo en estos tiempos de tarta incertidumbre. Creo que sí porque estos tratados lo que hacen es dar un conjunto de reglas de seguridad jurídica para los países que forman parte del acuerdo y todo lo que Chile ofrezca mayor seguridad, mayor atracción a la inversión extranjera, en definitiva va a derivar en más empleo y en más progreso para nuestro país. Bueno, hay varios temas que queremos conversar con ustedes, Jorge, tengo aquí un listado. Hay muchos. Hemos hablado de la realeza esta semana. Quiero preguntarle por Inglaterra, por el Reino Unido. Hay vientos de libertad en los países que integran el Commonwealth. Australia, Canadá, Nueva Zelanda, también que hablábamos recién respecto del TPP. ¿Corren el peligro de salirse del Commonwealth, de tener a Inglaterra como jefe de Estado? Podrían eventualmente hacerlo, pero yo creo, Davor, que el mayor desafío para Carlos III como nuevo rey son dos. El primero, la sombra de la reina Isabel por siete décadas, gran parte del apoyo a la monarquía se debe a la figura de la reina. Y lo segundo es la compleja situación que está enfrentando económica y política el Reino Unido. El Reino Unido es la economía desarrollada que ha aumentado más su costo de vida por la inflación. Ya está sobre el 10% y se proyecta que pueda llegar al 20% a fin de año. El costo de la energía ahora que se acerca al invierno podría aumentar en un 80%. Eso es un caldo cultivo de malestar social, político, la percepción generalizada en el Reino Unido es que el país está en decadencia y ese es un desafío no directo del rey, por algo hay un primer ministro, una primera ministra en este caso, pero sí le va a tocar al rey tiempos muy complejos del Reino Unido. O sea, podría ser esto como decimos acá en Chile un veranito de San Juan, un interreino para evadir de la realidad, digo yo. Va a durar menos sin lugar a dudas que lo que fue su madre, pero puede recordar lo que fue la crisis del petróleo en la década de los 70 donde también golpeó muy fuerte la inflación a nivel mundial y que eso generó una serie de protestas, problemas de la empresa, hoy día a otra escala seguramente, pero un contexto muy complejo para el Reino Unido, además con la salida del Brexit que también ha tenido muchas dificultades en su implementación. Y podríamos quizás ver una realeza más incumbente en los problemas de los británicos porque la reina Isabel fue bien prescindente, tenía estas reuniones privadas con los primeros ministros toda la semana, pero el rey Carlos III quizás tiene otra doctrina para la monarquía británica. y así fue cuando fue Príncipe donde efectivamente tenía tomada mayor opinión, más reuniones con distintos políticos y también abrazó causas como el tema medioambiental, pero lo que ha dicho es que hoy asume un rol distinto y que naturalmente debiera tender a restringirse sobre todo con la figura de la reina que logró esa imparcialidad y mostrarse sobre la contingencia y la conyuntura política. Ya vamos a ver cómo se desarrolla por lo menos las reuniones semanales van a seguir con los primeros ministros. Absolutamente. ¿Y qué viene para el Reino Unido más allá de la muerte de la reina Isabel? A ver, viene la situación que hablábamos a nivel económico, la inflación es un problema real, especialmente el costo de la energía, viene también su relación con la Unión Europea, todo lo que está ocurriendo con el Brexit, el manejo de ciertos movimientos independentistas en Irlanda y en Escocia y los temas que están caracterizando al Reino Unido en un contexto de Europa más volátil y muy afectado por lo que ha sido la guerra de Rusia en Ucrania. Jorge, crucemos el Océano Atlántico, estamos vivos en nuestro continente, Chile y varios países más, entre ellos Brasil, que tienen elecciones el 2 de octubre, la elección de Lula con el presidente actual que es Jair Bolsonaro. ¿Cómo se ve el ambiente? ¿Cada día más crispado? ¿Esto no va a terminar bien finalmente de aquí al 2 de octubre o no? Es un ambiente muy polarizado porque tenemos dos candidatos con un nivel de rechazo altísimo, inédito probablemente en una elección de Brasil. Segundo lugar, todas las encuestas muestran ventaja de Lula, especialmente en segunda vuelta donde la opinión pública y la comunidad empresarial piensa que gana Bolsonaro, una probabilidad cerca del 90%, pero sabemos que Bolsonaro sorprende, lo hizo en la elección pasada, está también aumentando de manera importante el gasto fiscal, planes de 7 mil millones de dólares y podría tener ahí alguna carta bajo la manga, pero todo indica hoy que el favorito es Lula y que en segunda vuelta debiera ganar y de ganar en Brasil está un fenómeno importante, las seis principales economías de América Latina estarían en manos de gobiernos de izquierda o centro izquierda. Claro, por lo menos Bolsonaro va a ir ahora al funeral de Estado de la Reina Isabel y ahí va a tener una vitrina mundial, va a estar al lado del presidente de Estados Unidos y de los actuales monarcas. Y va a dar esa imagen o tratar de dar una imagen de estadista. Jorge, ¿cuál es el éxito de alguna manera que le ven internamente a Bolsonaro? Porque desde afuera uno ve los análisis, le da columnas de opinión y todos son muy críticos con cómo Jair Bolsonaro ha manejado estos años de gobierno en Brasil, sin embargo tiene una alta popularidad y una economía que no está tan dolida como otras economías del continente, tiene una inflación menor que la de Chile incluso, en torno al 8%. Creo que lo primero que hizo Bolsonaro es dar esta impresión de atacar la corrupción o la red de corrupción que estaba bastante instalada en Brasil y que lo vimos especialmente con el Partido de los Trabajadores, el caso Lavallato y que después terminó en Odebrecht como una derivada en toda América Latina. Ahí hay una señal que fue clara. Segundo, intentó ser más ortodoxo en sus políticas económicas, pero ahí tuvo problemas con el sector de Hacienda, especialmente por el gasto fiscal que incurrió durante el COVID y que lo extendió. El manejo de la pandemia fue mal evaluado en el caso de Bolsonaro y yo diría que Bolsonaro logra tener una base electoral fiel muy fuerte que nunca ha bajado del 30%. Ahí está su mayor activo, pero hoy día está teniendo dificultades de ese 30% llevarlo a una mayoría que le permita ganar la elección. Y en esta elección del 2 de octubre, ¿cómo influye o cuánto influye, mejor dicho, los vientos a favor de la centroizquierda que está teniendo en nuestro continente? Lo vimos acá en Chile, lo vimos en Bolivia, en Perú, en Argentina. ¿Cuántos de esos va a influir para que eventualmente Lula pueda ganar esta presidencia? Eso es lo que se llama como una reedición de la marea rosa que fue la mayoría de gobiernos de izquierda en los 2000 con características muy distintas hoy día. ¿Con Lula también? Con Lula también. Hugo Chávez, la presidenta Bachelet. Correa, en Ecuador. Pero la verdad es que América Latina lo que muestra los datos es que es como un péndulo y que si hubiéramos estado acá en 2015 estaríamos hablando de este giro hacia la centro derecha, hoy el péndulo vuelve a la centro izquierda. ¿Por qué? Porque hoy día el partido que manda en América Latina es el partido del voto castigo. Todas las elecciones en los últimos 30, en los últimos 3 años han cambiado de signo político. El oficialismo ha sido castigado. Y lo que estamos viendo hoy día es el regreso del péndulo hacia la centro izquierda y que probablemente también se confirme en Brasil. O sea, solamente Uruguay está quedando como un lunar dentro del mapa de América Latina. Uruguay, Ecuador y Paraguay. Ya, pero Ecuador probablemente va a tener vientos de cambio también pronto. Vemos que el presidente tiene problemas ahí. Claro, en Ecuador están jugando la posibilidad de una consulta popular con un referéndum constitucional y el cierre de las mesas de negociación con las comunidades indígenas a partir de los acontecimientos que ocurrieron hace un par de meses y que derivaron en hechos bastante violentos. Y Argentina. ¿Qué podemos decir de Argentina? También tienen elecciones presidenciales, no ahora, pero ya tienen que comenzar a definir los candidatos. ¿A quién se inventa o quién se reinventa en Argentina? Hay un dicho que dice que si uno va a la semana siguiente a Argentina cambió todo, pero si va 30 años después todo sigue igual. Un poco refleja lo que es nuestro país vecino que está acostumbrado a vivir con una inflación que este año se proyecta en el 100%. En Chile estamos preocupados porque estamos proyectando dos dígitos pero el 13%, pero imaginemos la situación que hay en Argentina, todo lo que es el mercado informal, el mercado cambiario. Creo que hay que esperar un poco a Argentina cómo se va a ir organizando el cuadro para el próximo año porque hay algunos liderazgos que están ahí apareciendo con más fuerza pero hoy día lo que sabemos es que el presidente Fernández tiene una popularidad muy baja y que lo que se está dando en Argentina es lo que ellos llaman la grieta que habla de esta profunda fractura de un país dividido en dos más aún ahora con lo que ocurrió con la vicepresidenta Kirchner. ¿Con el atentado? Con el atentado. Bueno, vamos a ver qué viene para futuro. Y respecto a Estados Unidos tienen elecciones de medio tiempo que son el 8 de noviembre ¿va a ser un plebiscito una evaluación a cómo lo está haciendo Joe Biden? Suelen ser las elecciones de medio tiempo una suerte referéndum o evaluación del gobierno turno. Hoy día mirá las cifras que Biden está en un nivel de aprobación poquito sobre el 40%. Similar a lo que tenía Trump a igual fecha en su período pero ya tiene sobre el 50% de rechazo. Todo indica que en la elección de medio tiempo como suele suceder va a haber un voto de castigo también a Biden y que por lo tanto debieran tener una mayor participación o un mejor resultado electoral los republicanos. La gran pregunta es ¿quién va a ir perfilándose como líder de los republicanos para la próxima presidencial si es nuevamente Trump? También se habla del gobernador de Florida y otros candidatos que pueden ir surgiendo. Claro, se renuevan 35 senadores y toda la Cámara de Representantes una elección bastante importante para el futuro de Estados Unidos. Así es, la Cámara de Representantes se renueva en su totalidad cada dos años. ¿Y qué rol debería jugar ahí el expresidente Donald Trump? ¿Debería ser partícipe activo en esta campaña? Sí, está haciendo de hecho apoyo importante en algunas primarias republicanas que le ha ido muy bien y seguramente él va a tratar de volver a hacer resurgir o darle el impulso a lo que se llama el trumpismo que es esta corriente muy importante que surgió dentro del partido republicano. Y los ojos están puestos sobre Florida siempre Florida en la estrella de las elecciones. Sí. Ahí podría salir el candidato presidencial eventualmente. Absolutamente. Jorge Zat, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, muchas gracias por conversar con nosotros. Nos paseamos por todo el mapa en un par de minutos. Gracias Jorge, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y nosotros vamos a una muy breve pausa y ya volvemos con más aquí en Vía Pública. No se vayan. Ya estamos de vuelta en este Vía Pública terminando la jornada del lunes, una semana que para muchos es la mejor del año. Todos ven hacia el fin de semana. Esto va a terminar muy bien celebrando nuestras fiestas patrias ya sin tantas restricciones, con cuatro días además. ¿Cómo va a estar el tiempo? Lo que muchos se preguntan. Hay rumores de que podrían caer algunas gotitas de lluvia. Veamos qué dice hasta ahora nuestro portal 24horas.cl que se pregunta ¿lloverá o no en las fiestas patrias? Revisa acá el pronóstico por día para el fin de semana. Una suerte de barómetro en el que tenemos en 24horas.cl con datos bien precisos respecto a cómo viene la lluvia, cuánto va a llover, dónde van a caer algunas gotitas. En todo caso, nada va a guardar estas ganas de celebrar y tenemos los silenos después de tanto, tanto tiempo además con cuatro días de fiesta en todo nuestro país. ¿Cómo está el tiempo? ¿Cómo está el clima? La lluvia, dejémosla para el fin de semana, pero veamos hasta ahora cómo está la temperatura en algunas ciudades de nuestro país. hasta ahora en Santiago 9 grados, estuvo bien nublada la jornada, se nota todavía que hay algo de contaminación en la capital, la cordillera no se deja ver del todo bien, pero confiamos en que van a repuntar los pronósticos para mañana. Vamos a tener 16 grados y ya el miércoles comienza nuevamente a aumentar la temperatura, pero llegando a este fin de semana que sabemos va a estar con algunos días nublados, pero lo que no se va a nublar son las ganas de celebrar y de pasarlo bien. En el norte de Chile esperamos 23 grados, ahí en San Pedro que también de a poco se está recuperando en materias turísticas y en el sur en la hermosa ciudad de Osorno y alrededores mañana tenemos 17 grados, muy, pero muy buena temperatura. Usted lo escucha, de fondo estamos realizando el MPVM flag de La Ley, la segunda banda chilena en participar en estas sesiones de la cadena de MTV. Todo esto porque hoy el gran Beto Cuevas una de las voces más importantes del pop rock latinoamericano está cumpliendo nada menos que 55 años. El cantautor, músico y también diseñador fue vocalista de la banda nacional La Ley en dos ocasiones. Primero, usted se acordará en los años 87 y el 2005 y luego volvió entre el 2014 y el año 2016. En medio del primer receso de La Ley Beto Cuevas grabó como solista los discos Niedo Escénico en el 2008 y Transformación en el año 2012 continuando hasta el día de hoy con su gran carrera. Pero sus mayores éxitos musicales son atribuibles obviamente a su paso por esta legendaria banda de nuestro país y es el que recopila la presentación en MTV que se convirtió además en disco de oro en Latinoamérica tras vender Escuche Bien a nivel mundial 500.000 copias un montón una inmensa carrera la de La Ley y la de Beto Cuevas La presentación fue grabada en junio de 1995 y fue emitida en septiembre del mismo año La estamos revisando y para que usted la pueda disfrutar terminamos con estas imágenes con este sonido y con este recuerdo de este día público que esté muy bien y con este recuerdo y con este recuerdo el Número gato